El Día de la Santa Cruz, también conocido como el Día del Albañil, Día de los Trabajadores de la Construcción, se celebró en plena obra con café, tacos o cerveza en mano. Mire usted. El Día de la Santa Cruz se celebró con pan y café en esta obra de construcción en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El refrigerio sirvió para tomar fuerzas antes de comenzar a laborar en sus actividades de todos los días. Conocimos a Vladimir Quintana, quien tiene 23 años de edad y un año de haber entrado al ambiente como ayudante electricista. Los salarios de los empleados son distintos dependiendo del presupuesto, el tipo de la obra, la relación contractual y demás características. Dependiendo, todas las obras son iguales. Por lo que he escuchado, máximo son como 2.300 y lo mínimo 1.800 en la semana. No sabía nada de esto. Gracias a mis maestros que están allá, son los únicos que me han apoyado enseñándome. Lo poco que sé, pues lo pude ellos. Esto yo sigo siendo un aprendiz, se puede decir. En cambio, hay ingresos más elevados para los que tienen más experiencia, prácticamente dedicando toda una vida a edificar. Pueden ganar hasta 4.000 pesos a la semana. Las funciones de Vladimir son apoyar en todo lo relacionado con el sistema eléctrico, labor que requiere de mucha precisión por el peligro que representa. En esto, dejar las tuberías para que ya estén las... para que podamos colocar las lámparas y empezar a caballar. Y tengamos ahora, así como que dicen, alumbrado todo esto. Entonces estaría... Y pues sí, de hecho, no tocan pesado, pero es interesante. Don Martín Ortiz tiene más de 30 años en el giro, 61 años de edad y ha estado presente en una infinidad de convivios. Hemos tenido buenos convivios y malos convivios, porque ya ve que hay patrones que no hacen nada. O sea, no son católicos como lo es en esa tradición. Hace cinco años nos hicieron como tres puercos, pero la obra estaba grandísima. Otras veces el consumo de alcohol no es la base de las celebraciones, por las amargas consecuencias que se han vivido. Usted sabe que en la construcción no debe de tomar uno mucho, ¿no? O sea, por lo mismo que luego se salen de... que hay gente que empiezan a tomar y empiezan a alocarse. Refieren que la tradición en el sentido festivo se ha perdido un poco debido a la diversidad de culto religioso que se amplía cada vez más. El ingeniero Rogelio Méndez señaló que lo que se busca es respetar las ideologías y creencias. En el tema religioso hay obras en las que ni imágenes sacras aparecen a la vista. Afortunadamente se ha respetado eso por la diversidad de creencias. A veces afecta, ¿no? O sea, hay gente que tú a veces la invitas y no comulga, ¿no? Y es un rato de comunión, de unión. Entonces somos más llenadas, somos libres. Dejamos que la gente tome sus propios criterios, la verdad. Muy, muy venerable es la Virgen de Guadalupe. De hecho, es la patrona de México y emperatoria de América, como su nombre lo dice, ¿no? La Santa Cruz tiene su origen en Santa Elena, madre de Constantino I, emperado romano, quien, de acuerdo con la historia, buscó y encontró la cruz donde Jesús de Nazaret fue crucificado. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Bueno, ahí le va un dato. De acuerdo con el Inegi, en el país, más de un millón seiscientas mil personas trabajan como albañiles. Los estados que con mayor número de trabajadores se encuentran son el Estado de México, Jalisco y Guanajuato. Bueno, pues una cantidad importante de obras en estas entidades. Bienudos. Vamos a ver.